Mike Pilares, respecto a un tema que es bastante vital, esta elección exprés que se quiere hacer a toda fuerza en el caso de los tribunos o integrantes del Tribunal Constitucional. Sí, estamos en contacto directo ya con el doctor Mike Pilares con respecto a este tema. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la edición de Jaque Mate de los Sábados. Muy buenos días, buenos días a todos. Que tengan un buen día. Perfecto. A tus órdenes. Doctor, a propósito, estamos abordando un poco esta situación del Tribunal Constitucional y su nueva conformación que este Congreso lo quiere sí o sí imponer, pese a que incluso ahí hay una acción judicial. ¿Cuál es su parecer o qué concepto usted está manejando sobre este tema? A ver, mira, primero yo creo que tenemos que explicarle a la población que esta legislatura que ha implementado el Poder Legislativo es una cuarta legislatura que en realidad pues estaba fuera de lo previsto en la norma. Entonces, ellos han aprobado algo que no estaba establecida en la norma, pero finalmente hicieron este espacio para poder seguir aprobando normas. Entonces, sobre esa base, ahora advertimos de que realmente pues había intereses de por medio, ¿no? Y entre ellos está justamente el proceso de selección y elección de jueces del Tribunal Constitucional. Y que estamos viendo pues que los congresistas encargados están corriendo. Y en esa medida de estar corriendo, están violando normas de procedimientos que deben cumplirse para este proceso de selección y elección de los magistrados para el Tribunal Constitucional. El Poder Judicial, señor Margo, ¿qué medida ha adoptado o tiene esa competencia de poder paralizar este proceso, doctor? Usted como decano del Colegio de Adolescentes, entiendo que conoce más el tema. Claro, mire, cuando te digo que el Congreso está violando procedimientos, en realidad lo que está haciendo es violar el reglamento del Congreso, el reglamento del artículo 35, en el cual establece que cuando los que evalúan a los candidatos para el Tribunal Constitucional, ellos tienen que darle un puntaje por la entrevista que han realizado. Bien, han realizado la entrevista y tienen que decir, bueno, yo le doy 10 puntos, yo le doy 15 puntos, o yo le doy, le asigno 20 puntos. Pero esa asignación de ese puntaje tiene que ser objetivo. Y acá, ¿y por qué digo que tiene que ser objetivo? Porque la norma, en el artículo 35 señala, tiene que motivarse. Es decir, tiene que justificarse porque yo le voy a asignar 15, 20 o 20 puntos. Y eso es lo que no se ha publicado. No se ha publicado en su etapa que corresponde y conforme así lo señala el reglamento. Entonces, los congresistas lo que han hecho es no mostrar la motivación, la justificación del por qué le están asignando determinado puntaje en la calificación. Y esto realmente viola el debido proceso. El debido proceso, pues, es un derecho fundamental. Y por ello es que plantean un proceso de amparo ante el juzgado constitucional en Lima y la juez competente se pronuncia suspendiendo este proceso de selección y elección de jueces para el Tribunal Constitucional a través de una medida cautelar, dado que advierte que, en efecto, pues, los congresistas han violado el debido proceso. Pero, sin embargo, el Congreso ha persistido precisamente el día de ayer y antes de ayer, pero no llegaron a la votación que debería tener para poder elegir. ¿Se va a declarar, de repente, hasta ilegal esta elección si se daría, doctor? Mira, ya hay una orden de suspender ese procedimiento de la selección y elección de jueces y en esa medida lo que ha hecho el Congreso es no acatar esa orden, esa orden judicial. Es una resolución, pues, que tendrían que haberlo cumplido los congresistas. Y acá mal se hace en decir, y la ciudadanía tiene que saberlo, nadie, a ver, nadie se puede apartar del control constitucional. Nadie se puede apartar o puede estar al margen de lo que la Constitución Política del Estado establece. Y en esa medida es que ninguna persona natural o jurídica, como es en este caso el Poder Legislativo, no puede actuar al margen de lo que el control constitucional está estableciendo. Y en este caso, lo que está diciendo a través del proceso de amparo es que se suspenda este proceso de selección y elección para jueces del Tribunal Constitucional. En esa medida, al desobedecer, pues, incurre en un delito como ese de desobediencia y resistencia a la autoridad. Perfecto. Le decía, en todo caso, si ellos persisten, ¿sería ilegal esta elección? ¿O ya el nuevo Congreso sí o sí tendría que conformar a estos nuevos integrantes? Claro, sería ilegal, sería totalmente ilegal esto. Es más, nosotros invocamos, pues, a los candidatos a tribuno, a ellos tener que desistirse. Porque ellos, mira, si ellos son futuros magistrados del Tribunal Constitucional, van a ser futuros personajes que van a administrar materia en justicia constitucional para todo el país, pues, tendrían que dar el ejemplo y decir, acá, en efecto, se ha violado el debido proceso. Yo no puedo continuar en estas condiciones. Yo me retiro y me presento en otro procedimiento donde realmente se garantice los derechos fundamentales. Bueno, uno de los integrantes, o en todo caso, uno de los aspirantes ya renunció precisamente. Se retiró porque de por medio también él decía, este es el prestigio, pues, de cada juez, de cada magistrado. Definitivamente que sí. Y yo creo que, pues, dice mucho de esa persona el respetar y el advertir que, en efecto, se ha violado el debido proceso. Mira, en las redes sociales hemos visto, y anoche se han mostrado, por ejemplo, las notas que estaban asignándole a los que han estado postulando. Y, oye, da mucho que desear, mucho, deja mucho que desear el presidente de la comisión de selección de los magistrados. Entonces, nos dicen, mira, le muestran, le dicen, acá hay puntaje de 12, hay 5, hay 7, y no se le ha asignado la sumatoria, no corresponde. No, es que hay un error y entonces eso se puede superar. Bien, vamos por otra, otra, otra acta que esto muestra, de cuánto se le ha asignado de puntaje, 17. Y no se ha puesto, ¿por qué motivo se le ha asignado 17? Simplemente, dicen, no, en este caso, pues, de manera oral, de manera verbal, me ha alcanzado su justificación. Por favor, estamos ante la selección y elección de los más altos cargos, como son los tribunos del Tribunal Constitucional. Y esto, pues, definitivamente deja mucho que desear. O sea, ni para el concurso de examen de admisión, o para el concurso de profesores, o de magistrados, de jueces y fiscales, todo tiene que estar bien motivado. Y lo que nos dice el presidente de la comisión, que está encargado de elegir a los tribunos, es, pues, no, es que el doctor, por ejemplo, uno de los congresistas, dice, no, él me lo ha alcanzado verbalmente, me lo ha traído, y en ese dato lo he consolidado. Y entonces le preguntan, le dicen, bueno, pues, a ver, explíquenos, ¿qué es lo que le ha dicho? Ya me olvidé, ya me olvidé, ¿por qué le ha dicho el congresista José Vega? Porque el congresista, el congresista José Vega, no hay sustentas del por qué ha dado determinada calificación a los, esto, candidatos para el tribunal. Parece que era que acá se está observando ya todo un tráfico de influencia, doctor, ¿no? Simplemente. Es excesiva realmente acá la, la, esto, la, el daño que se hace, pues, a la meritocracia, a la transparencia con que se debe actuar. Por eso digo, acá se ha ampliado, se ha hecho una legislatura extraordinaria y ahora vemos por qué. Ahora sabemos por qué realmente han generado esto y mira, pues, lo que están haciendo para elegir a los futuros tribunos. ¿Los colegios profesionales de abogados se van a pronunciar de repente, tal es el caso de Cusco o a nivel nacional? Sí, sí, mira, el Cusco sí se está pronunciando, estamos saliendo a los medios, en realidad, y vamos a sacar el documento también, pero sin embargo también vamos a accionar con un proceso de amparo porque definitivamente acá el daño es para el país. El daño es para el país porque ellos administran esto, reitero una vez más, ellos hacen un control constitucional, a nivel de todo el país. Y así, con estos futuros tribunos de esta naturaleza y con este tipo de proceso de elección y selección, no podemos admitirlo, pues, definitivamente tiene que haber otro proceso. Perfecto. Muy bien, doctor, gracias por esa explicación un poco de la ciudadanía. Nosotros también ya tenemos ya más o menos que es lo que se ha estado desarrollando en el caso de la elección y estas influencias, pues, que seguramente más adelante lo vamos a tener que ir analizando. Bien, gracias a todos en todo caso. Muy buenos días. Tengan un buen sábado.